La Liga de Fútbol A clubes de barrio, a clubes disidentes, a clubes que tal vez no todos están institucionalizados, pero que todos tienen esta práctica de incluir. Es un nombre que tiene un peso muy importante para nosotras y que significa muchas cosas. Tiene que ver con las luchas que ella encarna, que son luchas que a nosotras nos conmueven. Y tiene que ver con que nosotras cuando teníamos que ponerle un nombre a este equipo, dijimos, tiene que ser un nombre que nos represente y que nos haga ir a más, que nos haga de algún modo posicionarnos en la cancha como nos posicionamos en la vida. El cuerpo es un espacio de batalla, por decirlo de alguna manera. El fútbol implica pararse de otra manera, implica plantarse en la cancha, implica también tener cierta suspicacia, saber moverse, saber adelantarse a los juegos. Soy Betty García, la número 9 de la selección argentina que jugó en México el Mundial en 1971. Nosotros llamamos en los botines revolución, yo la sigo a ella, ellas me siguen en el fútbol mí y yo la sigo a ella en la política. Ver las pibas ahora que siguen los pasos que nosotros tuvimos en una época que decían que machista, que decían que el fútbol no era para mujeres, sin embargo nos aguantamos, luchamos para imponernos en la cancha y nos impulsimos. Para mí significa todo y si volviera a nacer volvería a ser jugadora de fútbol. Cada vez más somos más las que jugamos, entonces la competencia a veces requiere tener más técnica, más física y más táctica. Entonces lo que hacemos es entrenar para estar mejor, para que nos guste y para que podamos todos los fines de semana llevar el escudo de Norita y la camiseta. Está buenísimo que seamos cada vez más y que podamos encontrarnos en la cancha y jugar y que el juego sea de importancia. Y que todas entremos y estemos y podamos participar de lo lindo que es el fútbol.